Quasar TV, las noticias de Michoacán. Integrantes de los comités de padres de familia provenientes de varios estados de la república manifestaron en Morelia su apoyo a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace más de un mes. Queremos expresar nuestra más profunda preocupación por lo que está pasando por el caso de Ayotzinapa. En donde hay 43 familias que tienen a sus hijos fuera de sus hogares, 43 familias que no están teniendo una vida. Y advertirle al gobierno que nos vamos a movilizar a nivel nacional, estado por estado, que vamos a dar esta información. Recalcaron que además de la recolección de viveres para ellos, continuará una serie de movilizaciones hasta que sean localizados. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Luego de reconocer que la situación en Guerrero es grave y delicada porque tiene aristas que tocan a una buena parte de las instituciones, Roberto Campas y Frián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, aseguró que Michoacán es un ejemplo para otros estados de que es posible mejorar en este tema. Yo creo que Michoacán es un ejemplo hoy de que es posible mejorar a pesar de la profundidad y de la gravedad de una crisis de violencia y de inseguridad. El subsecretario afirmó que en Michoacán se ha aplicado el 70% del presupuesto asignado para acciones del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia, que es de 86.2 millones de pesos, para Cuasar TV, Fátima Miranda. El municipio de Tarímbaro, Michoacán, ya cuenta con nuevas instalaciones de fuerza ciudadana para beneficio de sus habitantes. Significa que proveer seguridad a los ciudadanos de estas comunidades donde está entrando mucha gente, pero no deja de permanecer la que ya estaba, es uno de los elementos fundamentales para que funcione la comunidad. El director de Seguridad Pública de Tarímbaro, David Hernández Pérez, informó que se han puesto a disposición de diversas autoridades federales y estatales a 74 personas detenidas en flagrancia de delito y se han recuperado 14 vehículos por contar con reporte de robo vigente. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Darío Oseguera Méndez, informó que son 106 los convenios de mando unificado que se han firmado con los municipios y que se continúa avanzando por este camino. Estos convenios se han venido, no perfeccionando, sino cumpliendo. El problema no es de recursos ni de firma, es de un concepto completo. Es firmar el convenio, transferir recursos, generar capacitación, modificar la infraestructura. Oseguera Méndez precisó que la participación de los gobiernos municipales es esencial para que el mando unificado sea una realidad. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Miguel Hilde Alfonso Mares Chapa, delegado en Michoacán de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, informó que el número de quejas ha incrementado en un 400% en el periodo de medio año. Que han sido violados sus derechos o que se les ha cobrado una cantidad adicional, yo los invito a que acudan a la delegación a presentar su queja y que con mucho gusto le daremos una respuesta favorable de acuerdo a la violación que haya cometido el proveedor en contra del consumidor. En otro tema, Mares Chapa detalló las razones por las que se procedió contra dos centros comerciales, Walmart y Chedraui. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. En Michoacán hay avances importantes en materia de reducción de los factores de riesgo vinculados con la violencia y la delincuencia, afirmó el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación al inaugurar en trincharas de Morelos de Morelia la Feria de Atención Ciudadana. Claramente los índices de violencia, sobre todo en los delitos que más han lastimado a la gente en Michoacán en la última etapa, han comenzado a ceder, han comenzado a bajar. Nosotros hemos hecho ya un seguimiento comparando las demarcaciones del programa de prevención con el resto de las entidades y los resultados en todos los casos son positivos. En el evento se presentó el Coro Suma de Voluntades, una de las actividades emblemáticas de la prevención social del delito en Morelia. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El senador michoacano del PAN, Salvador Vega Casillas, llamó a cumplan aquellos que en campaña se comprometieron a derogar el cobro de impuestos sobre la tenencia vehicular y además exhortó a aquellos candidatos que no ganaron pero que también prometieron a que se sumen a la red ciudadana por la no tenencia. Los pueblos están cansados de política porque tristemente las promesas solo se lanzan en campaña y los que no ganan no cumplen, mientras los que pierden se olvidan de que un día se comprometieron con los ciudadanos, dijo Vega Casillas. Con información de Licio Caballero Informa, Cuasar TV. La Procuraduría de Justicia de Michoacán esclareció los homicidios de dos mujeres ocurridos en Morelia y Pajacuarán. En el primero de los casos detuvieron a Octavio de 30 años, Luis de 47 y Herbert M de 18, a quien mataron a una mujer de 73 años para robarle 300 pesos y comprar más droga. En Pajacuarán detuvieron a un adolescente de 17 años que mató a una mujer en su domicilio de donde le robó 17 mil pesos y una bicicleta. Los cuatro serán juzgados por homicidio y robo. Con información de Licio Caballero Informa, Cuasar TV. Un médico moreliano fue detenido este domingo como presunto autor intelectual de secuestro, cometido contra un profesionista que fue rescatado a salvo en febrero tras seis días de cautiverio. La dependencia aún no da a conocer la identidad del médico, pero recordó que durante el rescate se dio un enfrentamiento contra dos ex servidores públicos que estaban cuidando a la víctima en el que se abatió a uno de ellos y se detuvo al otro. Con información de Licio Caballero Informa, Cuasar TV. El alcalde de Mariela, Gulfrido Lázaro Medina, resaltó la coordinación de los diversos órdenes de gobierno. El gobierno federal, el gobierno del estado de Michoacán, el gobierno municipal a ras de suelo con la gente donde debe de estar y por eso hay que agradecerlo. Los colonos expresaron su beneplácito por el hecho de que les acercaran los servicios por las diversas dependencias. Nosotros somos de los ensinos, están unas colonias muy retiradas y nos toca venir hasta acá a la consulta médica. Está bien porque a veces uno hace la desidia de andar buscando por allá lo que ocupa, por decir ahorita consultorio. En esta actividad participaron 19 dependencias del gobierno federal, 4 estatales y 10 municipales. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. En el arranque del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, el coro monumental Suma de Voluntades de Morelia tuvo una participación relevante. Que nos demos cuenta de lo valioso que somos todos los jóvenes. De que juntos, juntos, vamos a crear un país y un mundo mucho mejor. ¿Para qué? Para ser más felices. Muchas gracias. Los asistentes a este festival reconocieron ampliamente la calidad de este coro juvenil. Con información de Liceo Caballero Informa. Capula, Michoacán, tiene desde ahora una catrina monumental que fue develada por el inicio de la Cuarta Feria Nacional y Artesanal y Cultural de la Catrina 2014. La escultura de la Catrina fue elaborada por el maestro Juan Torres y mide aproximadamente 6 metros. El creador michoacano enfatizó que estos esfuerzos son para que Capula aspire al nombramiento de Pueblo Mágico y que represente el trabajo y la artesanía que se realiza en la localidad. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. ¡Suscríbete al canal!